¿Qué tú haces yo? Brody Yo, ey Cada verso vale un pato de Philly Las putas se pegan como Silly Ya no hay forcho, ellas mismas parten y enrolan los Philly Le pasé por la agua haciendo Willy La combi, la moña verdecita como Luigi Ey, le singamo a Tortiana, a Blueface El paletino te rocea la cara como spray Original y caro como la obo de Drake Sigan haciendo fila, asesino soy el killa Este estilo no se alquila, le tiro y se despila En espera tengo pila, patilla que no sé ni cuál es cuál Follando todos los días, pues no venga a averiguar Lorqueta con lo largo que te hacen el recital No te evita que estás muerto, tú no vas a resucitar Cinco estrellas, fluotele, tú le compras pa' que me modeles Si quieres guerra, pues dele Que los goles te los damos como Pele Es Oti de Mafia, los John Gotti, for los Poli Que corren si me apego con los Blue Di Al que tire se la pego en el tablero como Rudy Alcohiri pa' los grises, feliz pa' los infelices Ustedes son lombrices, no busquen que yo los pise Y lo arranque de raíces, en un minuto esto yo lo hice Cada beso va bien paté, feeling Original y caro como la OVO de Drake Cada beso vale un paté, feeling Original y caro como la OVO de Drake Cada beso vale un paté, feeling Original y caro como la OVO de Drake Brody, for like my G Yeah, yeah, okay, TRMafia